Good morning student. Quintiablo es el teacher Yogni. Sean todos bienvenidos. El día de hoy voy a estar con ustedes chicos. Vamos a ver ejercicios de práctica y propuestos. Es necesario para esto que tengas tu compendio a la mano y copies en tu cuaderno o compendio. Recuerda que siempre al final de cada clase queda algún tiempo y en ese tiempo es preferible que hagas tu tarea. Yo estaré esperando por esa tarea, ok? Si no te alcanza el tiempo, pues me lo entregas en el transcurso del día o de la semana. No va a haber ningún problema. Bien chicos, quiero que te ubiques en el compendio, capítulo 4, álgebra, expresiones algebraicas, notación funcional. Esto no lo tienes pero yo te lo estoy dando acá. Sucede que vamos a clasificar las expresiones algebraicas. Recuerda que hay monomio, binomio, trinomio y ya de allí podemos decir que son polinomios. Bien, pero sucede que o es racional o es irracional. La expresión algebraica si no ocurre eso, bueno, no es una expresión algebraica. De las racionales, ojo, solamente vas a decir, bueno, si no hay irracional, es decir, cuando hay un radical. ¿Ves que esto no está en radicales? No está en radicales, no tiene radicales. Ah, ok. Y mira sus exponentes también. Bien, ojo, esto es radical porque esto es A elevado a la 1 medio, si nos damos cuenta. Un ejemplo. Esto es una fracción. Ah, tiene un exponente como fracción. Entonces, como tiene un exponente como fracción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a colocar, entonces cuando tiene exponente como fracción es irracional. No lo tiene. Ah, ok. Entonces es racional. ¿Ok? Pero, ojo, ojo, puede ocurrir que es racional. ¿Por qué? Porque estos exponentes son números enteros. Entonces, por eso son racionales. Números enteros. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, son números enteros. Aquí hay un 1, también, aquí hay un 4. Números enteros. ¿Te das cuenta? Por eso son racionales. Ok, pero de las racionales vienen las enteras y las fraccionarias. ¿Cómo así? Las enteras es cuando no tenemos ninguna fracción como en este caso. Mira. ¿Te das cuenta que esto es entre 5y al cubo? Ojo. No es por este tercio. Dos tercios, ok. Si esto no estuviese, entonces esto es racional, ok. Pero es fraccionaria porque esto es dos tercios. No. Es entera. Ok. Porque nos fijamos en las variables. Ok. Entonces, mira. Esta variable, que está acá, que es el y al cubo, está en el denominador. Esta expresión es una fracción. Mira. Acá lo puedes notar. Entonces, por eso decimos que es fraccionaria. Aquí no lo vemos como fracción. No es fraccionaria. Recuerda. Nos vamos a fijar es en la variable. Si el número, el coeficiente, una fracción, no hay ningún problema. Acá, si solamente me fijo en esto, esto es entero. Pero como le agregamos esto, ya aquí pasa a ser lo que es fraccionaria. Pero recuerda. Son racionales porque sus exponentes no están expresados como una fracción. En este caso, una fracción. Aquí, un medio. Que eso implica lo que es un número irracional. Bien. Entonces, pendiente con eso. Racionales y irracionales. Pero de las racionales están las enteras y las fraccionarias. Para esto, entonces, vamos a darle respuestas a las preguntas que tienes allí en tu compendio. Léela de la práctica. Ubícate ahora en el número 1 de la práctica y dice Indiquen cada una de las expresiones si es una expresión algebraica y efectúe su clasificación. Esta es una expresión algebraica, ¿ok? Pero, ¿qué expresión algebraica es? ¿Racional o irracional? De una vez la puedes notar que eso es irracional, ¿ok? Entonces, colocas que esta es irracional. Bien. Ahora, esto es una expresión algebraica, ¿ok? Pero, ¿será qué? ¿Racionales o irracionales? Ojo, es una fracción racional entera. Entonces, R, fracción racional entera, ¿ok? Recuerda esto. Entonces, R, E. Cuando coloque I, es irracional. Cuando coloque I, es racional entera, ¿ok? Y si coloco RF, es racional fraccional. Ahora, mira en la otra ecuación, la que tenemos allí. Te das cuenta que los exponentes son radicales, ¿ok? ¿Y qué sucede allí? No es una ecuación algebraica, ¿ok? Esta no lo es. Ahora, acá, es que, esta sí lo es. Pero si te das cuenta que hay un Y, ¿bien? ¿Qué sería entonces una expresión racional fraccionaria? Le colocamos racional fraccionaria, RF. Bien, vamos a continuar allí. Mira esto. ¿Esta será qué? Vamos a bajar esto un poquito para explicarte. Ok, esa la comparamos de una vez con una de estas, es decir, irracional. Podemos decir que esta es una irracional. Colocamos la I, ¿ok? Irracional. Ahora, en esta, ¿qué será? Irracional también. Ahora, esta, ¿qué será? Entera, pero una fracción, perdón, una expresión racional entera. ¿Ok? Recuerda lo que te dije, racionales, pero enteras. Bien, en esta, ojo. En estas, ¿qué son? Aquí no es una expresión algebraica. En esta que está acá. Entonces, esta no lo es. En esta, ¿qué es? Aquí sí. Esta es una fracción racional, perdón, una ecuación racional entera. En la siguiente, en esta, están donde las variables. Están en el denominador. Entonces, es una fracción, una ecuación algebraica racional. ¿Ok? Pero vamos a colocarle, recuerda que va a ser entonces racional fraccionaria. ¿Ok? Racional fraccionaria. Bien. Y, listo chicos. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio, el número 2. Bien chicos, mira lo que tenemos acá. En este ejercicio dice, clasifica la expresión luego de reducirla. Bueno, resulta que, acá tenemos un exponente con decimales, es decir, 1,5. Pero, 1,5 es 3 entre 2. Es decir, 3 medio. Vamos a escribir lo siguiente. Entonces, yo voy a igualar y digo que esto es 5x elevado a la 3 medio. Multiplicado por y elevado a la 3, dividido entre raíz cuadrada de x, eso es x elevado a la 1 medio. ¿Ok? Más 2. Resulta que, perdón, cuando, estos tienen la misma base, entonces yo voy a colocar allí, voy a hacer lo siguiente. Coloco el 5, el x, a 3 medio le restas 1 medio. ¿Ok? Así de simple. Colocas 3 medio y le restas 1 medio, eso es igual a qué? Eso es igual a 3 menos 1. Pero divido entre 2, 3 menos 1 es 2. 2 entre 2 es igual a 1. Es decir, esto me queda como un 1 acá. Pero se sobreentiende que eso no va. Se coloca solamente el x. Ya se sobreentiende que está el 1 allí. Entonces, de una vez tú dices 3 medios menos 1 medio, eso es 2 medios. 2 medios es 2 entre 2, eso es 1. Acá ya lo acabo de realizar. Entonces, multiplicado por quién? Por y elevado al cubo, sumándole ese 2. ¿Ok? Bien, y aquí ya tenemos la ecuación. Por lo tanto, podemos decir ya que esto es una expresión algebraica entera. ¿Ok? Pero es un binomio, ya que tiene dos términos. Pero es una expresión algebraica entera. ¿Bien? Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok, en este ejercicio dice así, clasifique la expresión luego de reducirla. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reducirla. Bueno, primero que nada, yo voy a hacer esta operación. Esto va a ser, voy a, mira lo que voy a hacer acá. Este x va a multiplicar acá. Me queda x por x, x cuadrado. Luego, el y por el 3y. Eso es 3y cuadrado. Y el y por x, el y por x. Primero que nada, vamos a hacer eso. Entonces tenemos, igual a x por y al cubo, que multiplica al x cuadrado, como ya te dije, que es x por x cuadrado, entre, perdón, más 3y cuadrado, al x cuadrado, ok, 3y cuadrado, dividido entre y por x, ok. Como esto está dividido también entre z, ojo, ese z elevado a la menos 2, lo voy a colocar acá, y dice aquí, menos 2x cuadrado, y elevado a la 8, ok, entre raíz cuadrada de x. Pero ese raíz cuadrada de x, es x elevado a la 1 medio. Lo voy a escribir así. Ahora, mira, ojo con esto. Este x, como está multiplicando este x, se puede simplificar con este x. A este 3 le resto un y, que es de aquí, de este y, ok. Le resto 1, pues a 3 le restas 1. Eso es 2. Te va a quedar como, y elevado al cuadrado, ok. Y ya este y desaparece. Resulta que z a la menos 2, eso se escribe como z elevado a la 2, ok. Allí lo subo. Cambio el signo. Por, ojo, x al cuadrado, más, vamos a colocarlo por z cuadrado, por, vamos a colocar un paréntesis, x cuadrado, más 3y cuadrado, menos, ojo, 2 menos 1 medio, se le resta. Ahora, eso es 3 medio, entonces me queda 2, x a la 3 medio, por, y elevado a la 8, bien. Ahora, ojo con este, que este aquí no cerra el paréntesis, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar el paréntesis aquí, y colocamos el menos, ahora sí. Bien, ¿qué más podemos continuar allí? Yo voy a multiplicar este y cuadrado, este y cuadrado por z cuadrado, lo puedo multiplicar con esto, no hay ningún problema. Eso me va a quedar, y cuadrado por z cuadrado, por x cuadrado, más, y cuadrado por este y cuadrado, es y a la 4. Me queda entonces, 3y a la 4, por z al cuadrado, ok. Z elevado al cuadrado, menos 3x elevado a la 3 medio, por y elevado a la 8, colocamos aquí y elevado a la 8, ok. ¿Qué más podemos continuar allí? No podemos hacer más nada. Ahora, fíjate en esto, esto, ¿cuántos términos tiene? Uno, dos, tres términos, pero uno de ellos, está con radical, ok. X a la 3 medio. Entonces, vamos a decir que es un trinomio irracional, por este 3 medio, ok. Está allí, por estar allí, es un trinomio irracional. Bien, o una expresión algebraica irracional, también podemos decir eso. De esa manera, entonces, ahora vamos con, ya lo dejamos así, decimos que es una expresión algebraica irracional. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, chicos, mira lo que tenemos aquí. Voy a expresar, dice que clasifique la siguiente expresión. Primero voy a reducirla. Vamos a colocar lo siguiente. Esto que está acá, ojo, está elevado, tiene raíz cuarta de y a la menos 2. Si te das cuenta, entonces yo voy a, mira para que veas esto. Solamente voy a hacer esta parte aquí para que lo veas. Eso es X a la 1 cuarto, ok. Por Y a la menos 2 entre 4, ok. Esa es una propiedad. Por ser la raíz cuarta. Aquí hay un 1. Sucede que aquí hay un 1, ojo. Aquí hay un 1. Y se coloca X elevado a la 1 entre 4. Por Y elevado a la menos 2 entre 4, ok. Por ese índice que está allí. Pero eso es X elevado a la 1 entre 4, por Y elevado a la menos 1 entre 2. Ya que mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2, ok. Entonces me queda X elevado a la 1 entre 4, por Y elevado a la menos 1 entre 2. Y eso es lo que voy a escribir allí. Vamos a hacerlo entonces. De una vez, para que lo entiendas aquí, por eso te lo expliqué. Ok, entonces tú dices, esto es raíz de 1 entre 32, ¿de quién? De XY. Dividido entre ¿quién? Entre X elevado a la 1 entre 4, ok. Como ya te dije. A la 1 entre 4. Multiplicado ¿por quién? Por el Y. Y elevado a la menos 1 entre 2, ok. Y elevado a la menos 1 entre 2. Ahora viene. Por, ok. Por raíz octava. ¿De quién? Mira esto. Esto, como es una división, este X con este X lo puedo eliminar. Y me queda Y elevado a la 1, que es este que está aquí. Menos, menos 2. Menos por menos da más. Es decir, Y elevado a la 1 más 2. Y Y elevado a la 1 más 2, pues entonces coloco 3. Esto me va a quedar aquí solamente como Y elevado a la 3. Por lo que te acabo de explicar. Uno por uno. Perdón, menos por menos da más. Entonces sería 1 más 2. Y eso es 3. Y colocamos eso entonces. Colocamos solamente Y elevado a la 3. ¿Ok? Y, como es Y solamente elevado a la 3, lo dejamos así. Ahora mira aquí. Esto es X y esto es X. Es 1 menos 1 cuarto. Aquí hay un 1 en el X. Se le resta 1 cuarto. ¿Cuánto me va a quedar? 3 cuarto. ¿Ok? Me queda entonces X a la 3 cuarto. Y aquí es un 1 menos menos 1 medio. 1 menos menos 1 medio. Oye, eso es 1 más 1 medio. Y 1 más 1 medio es 3 medio. ¿Ok? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Mira, vas a colocar para que lo veas aquí. Coloco. Esto va a ser igual a la raíz de qué. Como ya te dije. Aquí hay 1. Le restas 1 cuarto. Eso te va a dar 3 cuartos. X elevado a la 3 cuarto. Por Y. Acá hay un 1 que lo acabo de colocar. Le restas, ojo. 1 menos menos 1 medio me va a quedar como 1 más 1 medio. Eso me va a dar lo que es 3 medio. 3 medio. ¿Bien? Por. Y esto es 1 sobre 32. Que no se nos olvide. ¿Ok? Ahora mira. ¿Por cuánto? Por. Ojo. Esto es. De una vez. Vamos a colocarle que no se nos olvide también que esta raíz es para todas. Es decir. Acá se continúa. Y coloco Y. Elevado a la 3. Entre 8. ¿Ok? Eso es. Este que está acá. 3 entre 8. El 3 está aquí. Y el 8 está aquí. El 8 pasa al denominador. Ahí está. Y el 3 al numerador. Ahora mire. 3 medio. Más 3 octavos. Voy a sumarlo porque tiene la misma base. ¿Lo ves? Que es Y. Entonces para que tú lo veas por allí. 3 medio. Más 3 octavos. Tú sacas el mínimo. El mínimo es 8. Y dices 8 entre 2. Eso sería 8. 8 entre 2. 4. Por 3. 12. 8 entre 8. 1. Por 3. 3. Más 3. 12 más 3. 15. 15 entre 8. Entonces esto me va a dar lo siguiente. Yo voy a colocar. Esto es igual a la raíz. ¿Ok? ¿De quién? Ojo. Esto es 1 entre 32. Y colocas. X elevado a la raíz. X elevado a la raíz. 3 cuarto. Por Y elevado a la raíz. Como ya te dije. Eso me va a dar 15 entre 8. 15 entre 8. Ahora. ¿Qué más podemos hacer allí? Bueno. Este. 1 entre 32. Y este es 3 cuartos. Yo voy a hacerlo así para que lo veas. 3 cuartos. Entre 1 sobre 32. ¿Qué sucede? 32 se multiplica por el 3. Y este 1 se multiplica con el 4. ¿Ok? ¿Y eso me va a dar cuánto? Ah. Ok. Eso te va a dar. Ojo. 32 entre 4. Eso es 8. Por 3. 24. Prácticamente me va a quedar así. 3 por 32. Entre 4. Y esto es 8. Multiplicarlo por 3. Eso es 24. Muy bien. Entonces ya vamos a ver lo que nos va a dar acá. ¿Por qué lo hago? Bueno. Copio porque voy a borrar esta parte. Un poco extenso. Pero bueno. Hay que hacerlo. No se preocupéis. Bien. Vamos a hacerlo aquí. Y decimos. Continuamos aquí. Esto me va a dar como. X. Ojo. Como ya te dije. Este 1 sobre 32. Va a pasar al denominador. Es decir. 3 cuartos. Entre 1 sobre 32. ¿Ok? Me va a quedar así. Esto es el exponente. ¿Ok? El exponente que iría aquí. Pero como no va a caber. Lo voy a hacer de una vez. Como ya te dije. Eso va a ser 32 por 3. Entre 1 por 4. Bien. 32 por 3. Entre 1 por 4. Que es 4. Y como ya te dije. 32 entre 4. Eso es 8. Por 3. 24. Ok. Entonces escribes aquí. 24. x elevado a la 24. Por. Voy con el otro. El otro exponente. El otro exponente. Del y. Si te das cuenta. Es 15 entre 8. Entonces tú dices. 15 entre 8. Lo divides. Entre 1 sobre 32. 1 entre 32. ¿Qué sucede? 32 multiplica el 15. 15 por 32. dividido entre 1 por 8. Eso es 8. Ah. 32 entre 8. Eso es 4. Ok. Por 15. Eso me va a dar 60. Entonces me queda. Y elevado a la 60. Bien. ¿Qué más podemos hacer allí? Más nada. Nos queda eso. Ese es el resultado. x a la 24. Por y a la 60. Ahora bien. ¿Qué sucede allí? Ya vamos a clasificar lo que es esa expresión. Es una expresión algebraica. Ok. ¿De qué? De un solo término. Entonces eso es un monomio. Pero es racional o irracional. Es una expresión algebraica racional entera. Ok. Entonces esto es racional entero. Ok. Vamos con ejercicio de los propuestos. Bien chicos. Mira lo que nos dice acá. Esto es propuesto. El número 1 dice. Nos da una ecuación. Y nos dicen que hallemos p de 5. R es cuarta, perdón. De p de 5 menos p de 3. ¿Qué sucede? Voy a hallar primero quién es p de 5. Entonces tú dices p de 5. Pero con respecto a esto. Para eso tú dices. Ese x más 2 debe ser igual al 5. ¿Cuál x más 2? Este que está aquí. Porque voy a hacer p de 5. Es decir aquí va un 5. x más 2 debe ser igual a 5. ¿Ves? Entonces eso es lo que vamos a hacer allí. Y despejas. Eso sucede cuando x sea igual de una vez a 3. ¿Ok? De una vez podemos decir que eso es 3. Ya que 3 más 2 es 5. Ah, entonces. Tú dices p de 5 va a ser igual a. Donde esté un x coloco 3. ¿Ok? 3 más 1. Que multiplica al 3 más 3. ¿Bien? p de 5 es igual a. Decimos 3 más 1 es 4. Que multiplica al 3 más 3 es 6. 6 por 4 es 24. Ya tengo quien es p de 5. Voy ahora con p de 6. p de 3, perdón. p de 3. Para p de 3. Yo hago algo muy parecido. Yo digo que x más 2 es igual a 3. ¿Ok? Por este x más 2 que está aquí. Y despeja x. Ah, de una vez x es igual a 1. Porque 1 más 2 es 3. Listo. Entonces donde esté un x coloco el 1. Dice x más 1. Porque esta es la fórmula. Entonces sería 1 más 1. ¿Ok? Porque me dice que x más 1. 1 más 1. Por x más 3 sería 1 más 3. p de 3. Perdón. p de 3 es igual a 2 por 4. Ya que 1 más 1 es 2. Y tu 1 más 3 es 4. Y 2 por 4 es igual a 8. ¿Ok? Ya tengo p de 3. p de 3 es 8. Ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a realizar. S o lo que nos están pidiendo que haya. Vamos allá. Raíz cuarta de quién? De p de 5. ¿Quién es p de 5? Recuerda que eso es 24. Menos p de 3. ¿Quién es p de 3? Eso es 8. Entonces tú dices 24 menos 8. ¿Cuánto es eso? 16. Raíz cuarta de 16. Pero resulta que 16 es 2 a la 4. Entonces tú dices raíz cuarta de 2 elevado a la 4. Y este raíz cuarta con ese 4 se elimina y me queda solamente el 2. Entonces el valor de eso es 2. ¿Y qué vas a hacer allí? Barcas la opción C. Y avanzamos con otro ejercicio. Bien chicos, en este ejercicio mira lo que sucede. Nos piden hallar, nos dan la fórmula. Mira, esta es la fórmula. ¿Ok? Y debemos hallar esto. Oye, debo de hallar primero p de 3, p de 7, p de 5. ¿Ok? Respectivamente. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer p de 3. P de 3. Para hacer p de 3, tú dices esto es igual a... Ojo, 2x menos 1 debe ser igual a 3. Tú dices 2x menos 1 debe ser igual a 3. ¿Ok? Despejas el x. x va a ser igual a... Este menos 1 pasa acá a sumar con el 3. Es el 1 más 3 es 4. Y este 2 pasa a dividir. 4 entre 2 es 2. x es igual a 2. ¿Ok? Eso es lo que debe suceder. Que el x sea igual a 2. Entonces colocas... Como es x cuadrado menos 2, tú colocas 2 donde está el x y lo elevas al cuadrado. Menos 2. 2 al cuadrado es 4. Menos 2. Eso es 2. Ya tengo p de 3. Voy con p de 7. El p de 7. Eso es igual a... ¿Y qué hacemos? Voy a borrar acá y vamos a igualar. ¿Qué vamos a igualar? 2x menos 1 lo igualo a 7. ¿Ok? Entonces este menos 1 pasa a más 1. Se suma. Y el 2 pasa a multiplicar. 7 más 1 es 8. Entre 2. Y eso es igual a 4. Entonces x es igual a 4. Y como dice que es x cuadrado menos 2. Sería 4 al cuadrado menos 2. 4 al cuadrado es 16. Y si le restas 2, te queda 14. Ya tengo p de 7. Voy a hallar p de 5. Muy bien. ¿Quién es p de 5? Ok. Tú haces o igualamos. Ahora borro aquí. E igualamos 2x menos 2. Es igual a 5. Lo igualamos a 5. Y decimos. x es igual a... Esto pasa a negativo. Pasa a positivo. Sería 5 más 1 es 6. Y lo divides entre 2. Que este 2 pasa a dividir. 6 entre 2. Eso es 3. Entonces x es igual a 3. Y como dice que es x cuadrado menos 2. Colocas 3 al cuadrado menos 2. 3 al cuadrado es 9. Y le restas 2. Eso es 7. Ya tengo p de 5. P de 7 y p de 3. Lo que voy a hacer es sustituir. ¿En dónde? Aquí en esta fórmula. En k. Lo que voy a calcular. Lo que voy a calcular allí. Entonces tú dices lo siguiente. Sk va a ser igual a qué? Esto es p de 3. ¿Qué es p de 3? 2. Es decir, raíz cuadrada. Solamente colocamos la raíz. Ya se sobreentiende que aquí hay un 2. ¿Ok? De p de 7. ¿Quién es p de 7? 14. Más p de 5. ¿Quién es p de 5? 7. Dividido entre... Oh, ya. Le voy a restar. 3. Y lo divido entre 2. ¿Bien? Entonces tú dices. K es igual a la raíz cuadrada de quién. Oye. 7 menos 3. Eso es 4. Más 14. Eso es 18. Entre 2. Eso es 9. K es igual a 3. Ya que raíz cuadrada de 9 es 3. Ese es el resultado. Y allí vas a marcar la opción C. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá. Te voy a asignar un ejercicio solamente. Quiero que hagas de los propuestos el número 5. Intentes hacerlo el número 5. ¿Ok? Te dejo allí ese ejercicio. El número 5. ¿Bien? Bueno chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego.